San Pedro Sula, Honduras Yo he entendido que la palabra de Dios es la que inyecta fe a nuestra vida, es la palabra de Dios la que cuando escuchamos con oídos de fe produce en nosotros una sustancia hermosa que logramos ver las cosas que no son como que si fuesen. Amén, esta noche a través de la palabra al ser ministrados por la palabra yo estoy seguro que vas a llevarte un milagro a la casa gracias por los tres que dijeron amén esta noche tu fe va a crecer que estando tú aquí en la iglesia los que están enfermos en la casa van a ser sanos y lo que antes la gente decía que no se podía se va a poder porque creemos a la palabra del Señor denle un aplauso al rey de gloria si usted lo cree por favor. Hemos titulado esta noche la enseñanza muchísimas gracias de los padres de la casa al apóstol y a la pastora gracias por darnos este honor de poder ministrar la palabra del Señor. Hemos titulado la enseñanza esta noche la palabra de Dios despierta nuestra fe. Hemos titulado la enseñanza esta noche la unción del Espíritu en nosotros es para una bendición de las demás personas para hacer milagros y sanidades de modo nosotros de creer que el Señor está totalmente con nosotros y en nosotros. El amor entre nosotros como discípulos de Jesús habla de quienes somos en el Señor pero los milagros y los prodigios hablan del Dios de dicho discípulo. En Hechos capítulo número 10 verso 38 tenga la bondad de acompañarme por favor dice la escritura de esta manera como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este que anduvo haciendo bienes que anduvo haciendo Jesús con más entusiasmo que anduvo haciendo Jesús bienes dos sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. La unción es para hacer un bien a quien una vez Dios lo bendice. En una ocasión para contarle un testimonio para que la fe nuestra esta noche vaya aumentando. Llegó a la iglesia una muchacha que tenía 27 días de flujo de sangre. Llegó a la iglesia un poco pálida, muy delgada y esa noche alguien le dijo que había una pequeña iglesia en la comunidad y mientras ella llegaba e intentaba llegar a puras fuerzas de ella logró escuchar que estábamos predicando entró a la iglesia y cuando estábamos ahí orando empezamos a orar por los milagros de la vida de las personas y ella venía totalmente agarrándose de las paredes logró sentarse en la silla ni tan siquiera tenía el ánimo para levantar las manos decir amén le costaba mucho pero cuando llegó y después de escuchar la palabra del Señor sus oídos fueron abiertos y su fe creció ese día. Después cuando terminamos de escuchar la palabra de Dios empezamos a orar y esa mujer esa noche el Señor la toca e inmediatamente ella siente como un fuego dentro de ella y siente que algo entra en ella que va produciéndole vida empezó y se levantó empezó y empezó a decirle pastor yo creo que yo esta noche recibí mi milagro sin darme cuenta lo que estaba pasando yo le dije pues hombre hija que alegría que gozo de saber que el Señor ha hecho un milagro en tu corazón con un poco de pena y vergüenza le dice a mi esposa le dice usted me puede prestar el baño por favor porque yo necesito ver si realmente el Señor hizo un milagro en mi vida y se fue para el baño y cuando regresó esa mujer venía con lágrimas en sus ojos saltando y daba gritos de alegría diciendo el Señor esa noche hizo un milagro en mi vida el flujo del sangre había menguado totalmente había desaparecido esa noche esa noche ella dijo pastor yo decía que si Dios no me sanaba hoy mismo yo le pedía que me quitara la vida pero cuando uno escucha una palabra de Dios la vida de cualquier persona puede cambiar me voy desde este lado la vida de una persona cambia cuando escucha una palabra de Dios cuando atesora una palabra de Dios aquel que tiene una palabra en su corazón jamás será robada y los milagros empezarán a ocurrir cuando alguien tiene una palabra yo que usted aplaude esta noche cuántos dicen amén iglesia dice que la unción de Dios estaba ahí este texto describe que muchas personas alrededor venían para ser sanados por el Señor Jesús los milagros y las sanidades hacían que las multitudes se sintieran atraídas por Jesús muchos caían sobre él para que fuesen sanos por Jesús y Jesús tomaba un tiempo para orar para imponer manos y para declarar una palabra de vida sobre la gente es importante que hoy nosotros comprendamos y entendamos que el Señor quiere hacer milagros todavía cuando dicen amén y si esta noche usted está esperando un milagro crea lo que lo va a recibir en el nombre de Jesús amén iglesia muy bien entonces mencionaba que nosotros debemos de saber que tenemos una unción de parte de Dios que es producto de lo que escuchamos a través de la palabra número uno nosotros tenemos que reconocer al Espíritu Santo en todo lo primero que Jesús menciona en su ministerio es que el Espíritu Santo estaba con él quien estaba con el Dios con Jesús el Espíritu Santo Jesús estuvo y tuvo la humildad de reconocer que era el Espíritu Santo que producía un milagro en la vida de las personas todo lo que ocurra de ahora en adelante usted debe estar consciente que es producto del Espíritu Santo al esposo que hoy no lo ves con verso tienes que verlo con verso al hijo que no lo ves hoy en tu casa sometido bajo la palabra divina de Dios tienes que creerle que Dios va a ser un milagro porque esta noche nadie te puede arrebatar la palabra Dios lo hará de nuevo denle un aplauso al Rey de Gloria por favor dice la palabra en Lucas capítulo 4 verso 16 en adelante vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a sus costumbres se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló un lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor ¿qué cosa? está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar la libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor nosotros debemos de hacer lo mismo cuando alguien está enfermo nosotros debemos de declarar que el Espíritu Santo está con nosotros cuando alguien está enfermo en la casa alguien tiene que declarar que el Espíritu Santo está con uno ¿cuántos dicen amén iglesia? cuando alguien no puede hacer algo tenemos que decirle Espíritu Santo aquí estoy yo y los milagros tienen que ocurrir porque hay alguien que está creyendo a una palabra de Dios la otra noche estábamos como a eso de las 3 de la mañana y mi hijo Alejandro estaba sufriendo un tremendo dolor de muelas y se levantó una noche a las 3 de la mañana abrió la puerta del dormitorio y me dijo papi no aguanto el dolor tengo como una hora de estar casi llorando y le dije bueno Señor en el nombre de Jesús algo tienes que hacer esta noche y oré y le dije el Espíritu Santo de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido por cuanto que por cuanto que el Espíritu Santo nos ha ungido a mí a usted y a toda la iglesia a todo el que cree y le dije a mi hijo hijo vení para acá lo agarré y yo le en el nombre de Jesús Señor quita el dolor de su muela y no fue sano entonces oré para otro lado Señor en el nombre de Jesús produzcale un sueño a mi hijo tan profundo que el dolor ni lo sienta usted parece loco pero cuando alguien tiene una palabra de Dios en su corazón y cree que el Espíritu Santo está con él las cosas tienen que ocurrir porque no puede ir en contra de su propia palabra la unción de Dios está sobre ti la unción de Dios está sobre ti te ha ungido tú no necesitas llamar a nadie tú necesitas la unción del Señor tú no necesitas salir a la carrera tú necesitas la unción de Dios y la unción de Dios ocurre en tu vida cada vez que tienes una palabra no, 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 no yo no voy a gastar más no, 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 no yo no voy a hacer tal cosa yo voy a creer al Señor dice la escritura que por su llaga nosotros hemos sido sanos alguien tiene que pararse alguien tiene que declarar la palabra alguien tiene que levantarse como mujer o como hombre y decir hasta aquí llega la enfermedad en la casa hasta aquí llega el dolor porque alguien tiene que tener la palabra en el corazón ¿cuántos dicen amén? toca a la persona que está al lado de usted y eso se va a poner bueno dicen amén iglesia el hacer milagros es algo hermoso de parte del Señor así como es la visión de ir y hacer discípulos nadie se escapa de eso no basta de únicamente recibir la unción y estar contentos con ella el Señor nos ha delegado una unción para poderla compartirla con las personas ¿cuántos dicen amén? lo que tú tienes es para la gente la unción y la fe que Dios te va a dar es para la gente es para tu esposo es para tu esposa para tus hijos para tus nietos para tu yerno para tu nueva la unción que Dios va a darte esta noche es para toda tu familia para todas las generaciones para todo el que lleve tu apellido va a ser bendecido en el nombre poderoso de Jesús alguien tiene que aplaudir esta noche al Rey de Gloria una de las cosas importantes y hermosas que tenía Jesús es que Jesús no reservó nada de su unción Él lo dio todo ¿cuántos dicen amén iglesia? Jesús lo dio todo Jesús no fue orgulloso con su unción todo lo contrario fue humilde y dio unción para que todos pudieran recibir la gloria de Él esta noche esta noche el Señor va a hacer milagros en medio de ti pueblo gracias por los tres que dijeron amén esta noche esta noche el Señor va a hacer milagros en ti y todo lo que dolía no va a doler y las enfermedades terminales que dijo el médico que tenías en el nombre de Jesús y por la sangre de Él esta noche eres sano los milagros van a empezar a ocurrir en el nombre de Jesús por la palabra alguien tiene que aplaudir al Señor iglesia si te mantienes en la visión siempre tendrás la unción ojo si te mantienes en la unción siempre tendrás la unción si te mantienes en la visión de esta casa tendrás lo que esta casa tiene como que no los escuché mucho si te mantienes si te mantienes en la visión de esta casa tendrás lo que tiene esta casa esta casa es una casa apostólica voy por este lado esta casa es una casa apostólica es una casa profética donde se desarrollan los cinco ministerios más de alguno tiene que ser tuyo más de alguno tiene que ser tuyo y esta noche vamos a salir empoderados de esos dones y esos ministerios de parte del Señor vas a llevarte un milagro a casa iglesia dele aplausos al Rey de Gloria Jesús no se reservaba su unción cuando nosotros logramos ver a Jesús dice que la gente le seguía y procuraba que tocarle y en ningún momento yo veo a Jesús que diga ay es que esta gente yo en ningún momento logro ver a Jesús queriendo caminar en burbuja porque tiene don sino que Él se daba totalmente a la gente porque la unción es para la gente la unción es para servir la unción es para darle a otros y todo lo que Dios te ha dado a ti hay que aprender a dárselo a otros así como confiaron en nosotros denle un aplauso al Rey de Gloria por favor yo veo a Jesús caminar y la gente estaba queriendo cerca yo veo a Jesús que trata de darle alimento a la gente y no los corre en varias ocasiones le dio de comer a la gente no le le estorbo a la gente porque Jesús sabía y entendía que su ministerio era la gente que era y sabía que Él estaba ahí y lo que Él tenía lo tenía que disfrutar la gente la unción camina con la humildad la unción no puede caminar con el orgullo por eso yo amo este ministerio gracias por los tres que dijeron amén voy de este lado si hay algo que tiene este ministerio es que aquí hay unción ustedes no vamos por este lado si hay algo que tiene esta casa es que tiene unción si hay algo que tiene esta casa que aquí los dones operan que la gente viene y se va a bendecir a sus casas eso es la gloria del Señor a través de la palabra de Él alguien tiene que aplaudir esta noche ¿cuántos dicen amén iglesia? Jesús decía a la gente denle vosotros de comer vayan y háganlo ustedes Jesús no se reservó su unción Jesús empezó a enseñarle a doce y luego que envió doce se quedó con setenta y también le dio la misma unción y no hubo ningún tipo de él un tipo de celo o vergüenza no es que la unción es mía no, la unción es para la gente ¿cuántos dicen amén amados? así que cuando alguien te busca en tu casa en tu grupo y te pida que ore no tengas miedo que la unción de Dios está sobre ti y si la gente te busca para orar es porque han visto un grano de Dios en tu vida si la gente te busca para orar es que vio algo de unción en tu vida ¿cuántos dicen amén iglesia? una vez llega Pedro le dice Señor despida a la gente no, no, no ¿cómo que despida a la gente? denle vosotros de comer qué hermoso Jesús ¿sí o no? es que mi niño está enfermo en la casa hay que llamar al líder ¿cómo que hay que llamar al líder? no, es que hay que llamar al supervisor ¿cómo hay que llamar al supervisor? no, es que hay que llamar al coordinador no, es que hay que llamar al apóstol ¿cómo que hay que llamar al apóstol? la unción de Dios está sobre ti la unción de Dios reposa sobre ti pon las manos sobre la gente declara una palabra y sin duda tiene que resucitar en el nombre de Jesús denle un aplauso al Rey de la gloria y a su nombre y a su nombre ¿cuántos están felices esta noche? algo va a ocurrir esta noche yo lo estoy sintiendo dile a la persona que está al lado tuyo algo va a ocurrir en tu vida esta noche ¿cuántos quieren recibir milagros del Señor? al que cree sin fe es imposible agradarlo y aquí hay una iglesia que le agrada a través de la fe Lucas capítulo 5 ¿cuántos quieren recibir milagros del Señor? dice la palabra de Dios en una historia de un hombre paralítico que lo bajaron por el techo de una casa aconteció que en el día que él estaba enseñando ojo aquí estaba Jesús enseñando ¿qué estaba haciendo Jesús? anótelo y estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley y los cuales hacían perdón y de los cuales habían venido de toda la aldea de Galilea de Judea y de Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para hacer ¿qué cosa? para sanar diga conmigo para sanar ojo aquí ojo aquí ojo aquí dice que estaba el Señor cuando llegaron los paralíticos dice que el Señor estaba enseñando ¿qué estaba haciendo el Señor? con más entusiasmo ¿qué estaba haciendo el Señor? dice la palabra que estaba enseñando y estaban los fariseos los doctores de la ley cuando de repente dice que apareció un hombre del techo y vino a sus pies pero dice que mientras él estaba enseñando dice que el don de sanidad estaba en Jesús ¿está conmigo? Jesús no estaba ministrando sanidad Jesús estaba enseñando eso quiere decir entonces que aquellos cuales el Señor nos ha dado la gracia de poder enseñar también da el respaldo de poder orar por los enfermos por eso la palabra produce sanidad porque para que los milagros ocurran en la vida de una persona primero debe de haber una palabra primero debe de haber alguien con convicciones que crea que Dios va a hacerlo ¿está conmigo iglesia? y el Señor le dice a los fariseos y le dice a los fariseos a los fariseos que estaban ahí que no importando si está enseñando o si está sanando los milagros siempre ocurren los milagros es y serán siempre para la gente por eso esta noche yo estoy convencido que tú vas a llevarte un milagro a la casa ay me voy de este lado yo estoy seguro que en tu casa va a ocurrir un milagro ¿cuántos dicen amén? allá atrás yo estoy seguro que ustedes van a recibir milagros allá atrás yo estoy seguro que ustedes van a recibir milagros de Dios allá los que están atrás yo suelto una palabra y yo estoy seguro que en tu casa van a haber milagros y a su nombre gloria dice la palabra del Señor que mientras ellos entraban el Señor enseñaba y en medio de esa angustia dice que bajaron aquel hombre y mientras Jesús disertaba la palabra lo trajeron a los pies y mientras lo trajeron a los pies de Jesús automáticamente lo vio lo quedó viendo lo perdonó los pecados y lo sanó y los fariseos lo quedaron viendo diciendo bueno y este que pasa porque lo hace de esa manera quien es este para perdonar los pecados es que el combo es completo el Señor cuando da algo es completo digo de que te sirve que te sanes si vas a hacer siempre lo mismo si te voy a sanar voy a cambiar tu vida hay milagros que cambian vidas cuantos dicen amén les cuento otro testimonio en una ocasión estaba en Santa Rosa de Copán y se acerca una señora entre 45 y 60 años de edad se me acerca me dice pastor estoy teniendo un problema no puedo comer digo como que no puedes comer bocado que yo me meto pastor a la boca solo me lo pongo en la boca y tengo ganas de vomitar pero que es posible si el Señor nos dio la boca para comer verdad que rico comer verdad que rico comer a ver cuando me invitan por favor le digo como es posible que solo no 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 Dios va a hacer un milagro esta noche en tu vida le dije a ella y cuando estábamos orando por ella declaramos una palabra y en el momento que declaramos la palabra le salió a ella una bola de pelos que usted no tiene ni idea yo hasta yo me sorprendí pensé que era una peluca era una cosa pero exagerada y cuando oramos por ella yo me vi me vi sorprendido y me quedé con los ojos abiertos y le dije yo esto andabas adentro y en ese momento esa mujer empezó a llorar a llorar a llorar a llorar a llorar y sintió como el Señor hizo algo en la vida de ella ¿sabes después de qué fue? de escuchar la palabra la palabra aumenta tu fe hay gente que te va a querer robar tu fe hay gente que no va a querer que tú crezcas en la fe es posible que tu vecino no te deje crecer en la fe es posible que en el trabajo encuentres a alguien que no quiera que crezcas en la fe es posible que la universidad en tu empresa y donde quiera que tú te desarrolles sea posible que hay una persona que no te quiera ver crecer en la fe pero existen lugares como estos pero existen casas como estas que cada vez cuando tú vienes lo que sale del altar es palabra para que tu fe crezca y no mengues en el nombre de Jesús cierra los oídos a la gente negativa cierra los oídos a los que no tienen fe abre tus ojos espirituales y los que otros no miran tú declaralos en la fe y dile te estoy viendo ese milagro está a punto de venir ese milagro está a punto de ocurrir porque el Señor está conmigo y la palabra me respalda alguien tiene que aplaudir esta noche a los fariseos estaban escuchando la doctrina de Jesús y el poder de Dios estaba con Jesús para sanar a los enfermos dice la palabra más adelante que el paralítico salió corriendo como salió el paralítico como salió el paralítico yo me lo imagino más que corriendo feliz yo me imagino yo me imagino al paralítico con una sonrisa como se imagina usted paralítico a ver ajá ajá y no que no y no que no lo que ustedes decían que no podía y para que los fariseos me tenían a las orillas de las calles hoy Jesús en frente de ustedes hace un milagro y lo levantó y salió celebrando diciéndole alguien hizo un milagro sobre mí denle un aplauso a Rey de Gloria por favor alguien esta noche se va a poner de pie y va a salir feliz alguien esta noche va a salir de esta casa celebrando su milagro alguien esta noche va a salir a su casa feliz y cuando llegue va a tener buena noticia porque desde aquí mandaremos palabras de vida y no de muerte de salud para la vida de las personas alguien aplauda Rey de Gloria ¿cuántos quieren milagros del Señor? levante su mano dígale Padre yo estoy deseando un milagro en mi vida a ver levante su mano dígale Señor yo estoy esperando un milagro poderoso porque el Señor esta noche está viendo tu fe y de acuerdo a tu fe va a ser los milagros alguien tiene que aplaudir al Rey número 3 me encanta que Jesús nunca le estorbó a nadie con respecto a la fe en Lucas capítulo 6 verso 17 dice lo siguiente descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea de Jerusalén y de toda la región costera de Tiro y Sidón que habían ido para oírle y para ser sanos de toda enfermedad y los que eran atormentados por el espíritu inmundos eran curados y toda la multitud procuraba tocarle porque él sabía que un poder lo podía tocar Jesús nunca le estorbó a la fe de la gente reitero Jesús nunca le fue un estorbo para que alguien creyera un milagro si la gente pensaba que tocar a Jesús producía un milagro y si eso era fe el milagro ocurría no sé si me está entendiendo si la gente se le ocurría que estar cerquita de Jesús y solo escuchar que él decía sean sanos si eso era lo suficiente y si eso era la fe el milagro ocurría porque Jesús no le estorbaba la fe de nadie no sé si me estoy dando a explicar señores que quieren tocar tendéjenlo así es la fe de ellos si o no Pablo hacía milagros con ropa no dice que yo quiero que Jesús me toque pues lo toco si así es la fe así es el milagro como sea tu fe así será tu milagro como creas que el Señor lo va a hacer así lo va a hacer contigo está conmigo iglesia no estorbe Jesús no estorba para que usted obtenga un milagro pero tampoco seamos nosotros estorbo para que otro reciba su milagro unos creían que la sombra de Pedro lo sanaba y sanaban esta noche no hay necesidad que nadie te toque ahí donde estás el Señor puede sanarte pues de este lado es dependiendo como tú tú quieras alguien decía la sombra de Pedro la sombra de Pedro así es la fe la unción de Pedro lo sanaba esta noche ahí donde tú estás vas a recibir tu milagro como tú quieras así lo vas a recibir alguien tiene que aplaudir el nombre de Jesús está conmigo iglesia otro testimonio para que tu fe aumente esta noche una vez estábamos en ayuno mi esposa y yo sin decirle nada a nadie tocaron la puerta de nuestra casa y vino una persona y nos dijo pastor X persona está padeciendo de cáncer y está muy deprimida mi esposa llegó me dijo vamos a ir a verla y le dije yo mira yo no puedo ir ahorita tengo que terminar de hacer unas cosas pero andamos cuando llegó mi esposa donde la hermana al verla totalmente quebrada en su corazón y en su espíritu no era fácil entonces mi esposa que venía de un tiempo de oración sintió en el señor poder orar por ella y le dijo mi esposa a través de una palabra profética le dijo dijo el señor que en siete días vas a ser sano durante estos siete días tu fe debe de crecer en siete días vas a ver como tu esposo te convierte en Cristo ojo aquí en siete días vas a ver como tu hijo viene a la casa vas a ver que en siete días el cáncer va a desaparecer tres o cuatro cosas le dijo mi esposa se fue al octavo día llega la hermana con una sonrisa de oreja a oreja llega a la casa y dice pastor es imposible lo que ocurrió bueno dijo si es posible Dios lo hizo que pasó contanos pastor no tengo cáncer y nos quedamos nosotros totalmente sorprendido que no que no que que no tenemos que no tengo cáncer pastor que cree no tengo cáncer y empezó a llorar espérese un ratito y de repente le dice bueno pero me acuerdo que el señor te dijo que iba a hacer otra cosa contigo si que cree al quinto día mi esposo se estaba reconciliando con el señor en serio si y que cree mi hijo volvió otra vez a la casa oh esa mujer cuando salió ahí una sonrisa hermosa y cuando llega ahora después de un tiempo después que llega el médico el médico resulta que se queda sorprendido con los exámenes y si yo no puedo creerte yo tengo que hacerte otra vez los exámenes y si pues hágalo doctor y el doctor volvió a hacerlo y le salió negativo y otra vez lo volvió a hacerlo hizo cuatro veces le dijo mira yo no sé le dice pero el dios que vos tenés si es extraordinario el dios que usted tiene es extraordinario así como tú crees así va a ocurrir así va a ocurrir cuando dicen amén ay que lindo ver al señor operar el milagro no es cierto pero hay un milagro hermoso que va de de la mano con el milagro de la sanidad que es el milagro del alma la sanidad del alma los milagros tienen que ir a la par del perdón si o no el milagro debe de ir a la par del perdón no puede haber un milagro si primero no existe un perdón esta noche usted tiene la oportunidad hermosa de su vida número uno los milagros físicos son hermosos pero los milagros del alma son mucho mejor permíteme hablarle en los próximos minutos de la oportunidad más hermosa que usted tiene en la vida hablarle de la oportunidad de poder dormir en la tierra en paz y abrir los ojos en la eternidad permíteme hablarle de un Jesús que tiene el deseo de poder brindarle a usted la oportunidad de que su alma esté juntamente con él Jesús la escritura menciona de que estuvo en la tierra y padeció por cada uno de nosotros y su sufrimiento fue producto de nuestro pecado y la muerte y la muerte de él fue muerte de cruz no mereciéndola todo lo contrario las personas que en aquel entonces morían de acuerdo a una cruz era la muerte más fatal que había no era tan bien vista por aquellos tiempos pero aún Jesús amándonos primero Jesús amándonos primero dio su vida para que nosotros fuésemos salvos esta noche yo quiero darte la oportunidad antes de orar para que los milagros en tu vida se ocurran esta noche yo quiero darte la oportunidad para que lleves a Jesús en tu corazón y en tu vida a un Jesús restaurador no a un Jesús que está para señalarte sino a un Jesús que está para restaurarte que está para consolar tu vida no sé cuál sea la aflicción que estás pasando no sé cuál sea la agonía que estás pasando pero yo quiero decirte que muchos pasamos por ahí por tristezas por desaires por situaciones económicas y algunos tuvimos que venir como última opción a Jesús yo quiero decirte que Jesús a muchos nos levantó donde nadie podía levantarnos yo quiero decirte que Jesús con sus ojos de amor y con sus brazos cargados llenos de misericordia nos abrazó y nos dio un lugar importante Jesús quiere salvar tu vida Jesús quiere llenar tu vida de paz y bendición pero todo comienza cuando tú lo recibes en tu corazón cuántos dicen amén que estás y en los próximos minutos usted me ayuda a orar esta noche yo quiero presentarte a esa Jesús que quiere abrazarte que quiere bendecir en tu vida esta noche yo quiero hacer dos llamados número uno a aquellas personas que por alguna razón en su vida se apartaron del camino del Señor y quieren esta noche reconciliar con Él reconciliar significa unir dos partes que estaban separadas esta noche el Señor te da la oportunidad para que vengas a Él y también te da la oportunidad por si no lo conoces permítele conocerte y conocerle a Él Él no va a fallarte voy a orar y si alguien quiere hacer esta oración conmigo de fe de salvación y de milagros solamente tiene que cerrar sus ojos amados líderes ayúdenme a orar por favor les parece cierren sus ojos Espíritu Santo gracias gracias esta noche porque nos permites estar en tu casa declarando el poder la salvación y la fe en el nombre de Jesús esta noche Espíritu Santo salva a los que tú has convocado para que esta noche te regocije juntamente con nosotros cuántos de ustedes esta noche le gustaría entregar su vida a Cristo cuántos de ustedes esta noche quisiera reconciliarse con Él tiene que hacer esta sencilla oración conmigo diga conmigo Señor Jesús perdona mis pecados y te recibo como Padre en el nombre de Jesús Amén es una sencilla oración pero poderosa cuántos de ustedes hicieron esta oración conmigo le mandé a su mano te bendigo pasen por favor alguien más hizo esta oración conmigo para salvación reconciliación ven esta es una noche allá te bendigo vení para acá por favor eso es alguien más hizo una oración conmigo allá atrás véngase bienvenido aplaudo más fuerte el Señor iglesia alguien más esta noche quiere recibir a Jesús como su único salvador esta es una oportunidad y voy a hacer que el Señor te salve pero también te lleves un milagro a casa ven Jesús se está esperando ven esta noche no tengas miedo no tengas vergüenza el Señor va a sanar tu vida y va a salvarte salga de donde está por favor te bendigo papá bienvenido a esta familia bienvenido a esta casa en el nombre de Jesús alguien más ahí viene más gente venga aquí está bienvenido a la casa del Señor este es un lugar de paz este es un lugar de fe este es un lugar donde está la familia reunida para dar esperanza en el nombre de Jesús alguien más esta noche no dejes que el diablo te robe la bendición no permitas que el diablo destruya tu vida esta noche el Señor va a hacer milagros en ti poderoso pero tienes que comenzar entregando tu vida reconciliándote con Él todavía estoy esperando las puertas están abiertas venga salga no tenga pena bienvenido a esta casa bienvenido a esta familia venga corra aquí estamos con los brazos abiertos la iglesia está orando por favor la iglesia intercede la iglesia está clamando de adiós porque la gente está viniendo a Él oh Jesús oh alguien más alguien más esta noche dice Jesús gracias gracias Jesús todavía estoy esperando estoy un minuto más tengo un minuto más un minuto más para que tú tengas la oportunidad de conocer a Jesús la oportunidad de conocerlo a Él como Rey de tu vida como Papá es posible que hayas crecido sin Papá o sin Mamá pero hoy tienes la oportunidad de conocer al mejor Padre del mundo a Jesús a Jesús tengo 30 segundos todavía vamos amén póngase de pie iglesia por favor miren las lágrimas que hermosos Padre oren por ellos en el nombre de Jesús Padre oramos por ellos extendan sus manos hacia acá por favor Padre guarda esta cosecha Señor bendícelos en el nombre de Jesús declaramos Señor una palabra sobre ellos cuídalos en el nombre de Cristo y declaramos Señor que tú los vas a bendecir en el nombre de Jesús amén si pueden acompañar al hermano por favor serían tan amables el milagro más grande ya ocurrió el cambio de la vida de las personas cuántos quieren llevarse un milagro a la casa cuántos tienen fe esta noche sólo los que tengan fe vengan al altar por favor corren 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 por su poder así como lo pidas así será hay una unción hermosa por esa noche tú la puedes sentir tú la sientes y si la sientes es porque hay fe eso es ven esta noche vas a llevarte el milagro a la casa se moverá adoremos al Señor por su poder rindamosle tributo a Él adórale dile aquí estamos eso es ahí está hay un manto de sanidad esta noche fue quien quien llevó nuestro dolor Jesús resucitó y por su sangre la sangre sus heridas no sanó nada es difícil para Dios todo es posible hay que creer hoy las montañas por la fe se empoderan empiezan a ocurrir los milagros ahora milagros de Dios toda enfermedad toda dolencia ahora mismo ahora mismo le ordeno a toda enfermedad a toda dolencia que salga de tu cuerpo ahora declaro tu cuerpo sano problemas de migraña presión alta ahora mismo problemas de colon abre sus brazos llenos de amor nuevos horizontes hay para ti de esperanza y paz de Dios queremos sembrar hoy en ti sembrado 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 vida en ti ministerio internacional la cosecha sembrando vida en ti en ti que no 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 no